Que onda colegas del anime como estan? Si eres uno de los que se acabo con ganas de una segunda temporada de Classroom of the Elite este es tu video, asi que ponte cómodo, trae las palomitas y comencemos. Bueno, comenzamos desde volumen 4 la novela ligera, si porque por si no lo sabes el anime esta basada en una novela, pero me dejo de tanto rollo y vayamos al grano. Si recuerdan bien, el anime termino luego del examen en la isla, donde nuestro super prota, que es un capo, si porque no nos hagamos tontos, es un capo que atenta contra la ley de los protas princesos y no solo eso, uno de los pocos protas chueton del anime se la sacara y la pusiera en la mesa, quedando primer lugar en el examen y dándole la posibilidad de la clase D de competir, si porque admitamos, la clase de Shin Aya no Koji esta mas muerta que el Barça en Champions. Bueno, como te decía, después de esto tienen un examen nuevo, donde no se que se fumó el autor porque me volo el cerebro para entenderlo y si hay algunas personas que leen la novela viendo esto me comprenderán, pero como yo soy buena gente se los explico claro, tan claro como saber la cronología de Fate, nah mentira. Resulta que el examen consistía de una prueba en la que los estudiantes tendrían que formar grupos con integrantes de todos los años y clases, si, en un grupo podía haber alguien de tercer año y de primero, de la clase D como de la B, y en cada grupo sería escogido un estudiante, el cual sería VIP. Y ustedes me preguntarán, capo, astro de luz, que es exactamente lo que tienen que hacer los estudiantes, ahh verdad que esta complicado, bueno te lo explico. El resto de los integrantes debían intentar adivinar quien era ese estudiante VIP y el que lo descubriera tendría más puntos, es decir, llevaría a su clase la ventaja. Pero si el estudiante VIP no era descubierto en cierto tiempo, este llevaría sus puntos a su clase, también tenían la opción de quedarse callados, ya que si estos se equivocaban al delatar al VIP, no solo no ganaban sus puntos, sino que estos perdían los suyos. Si, como lo escuchas, esa prueba fue llamada el examen del zodiaco, ya que entre todos los alumnos formaron 12 grupos, uno por cada animal del zodiaco chino, estaba el grupo del perro, el tigre y así. Bueno, viste que te lo explique re fácil, tan fácil como es que te suscribas, así colaboras con la comunidad y me ayudas a que traiga más continuaciones, bueno, continuemos. A estas alturas te estarás preguntando, astro de luz, que pasa con el dios del olimpo de Ayanokoji? Bueno, tranqui, ahora te lo cuento, ya que nuestro prota le tocó en el grupo del conejo, si no recuerdo mal, donde también se encontraba Kei, la castrosa que era novia del popular de la clase del prota, recuerdenla, porque será importante más adelante. Bueno, también Yukimura, el cerebrito del salón del prota y el resto eran de otras clases, como te lo había contado. También se encontraba Ichinose, que por si no la recuerdan, es la presidenta de la clase B, de la que estoy seguro todos se recuerdan, por su exquisita trama. No, no es cierto, capos. Bueno, en el examen tenían que reunirse a diario durante una hora, para encontrar las pistas y así delatar al VIP. Bueno, una vez explicado el examen, centrémonos en lo importante, y ustedes me van a decir, capo, bro, hermano el alma, que no lo más importante es el examen, bueno, pues en este caso no, ahora nos centraremos en Kei, la tipa de la que te acabo de hablar, si, la tsundere presumida, esta inicia una discusión con unas integrantes de su grupo, pertenecientes a la clase C, porque acaba de molestar a una de sus amigas, bueno, no nos alarguemos demasiado y vayamos al grado. Las chicas de la clase C, comienzan a acosar a Kei, y nuestro prota, que ya saben que es un astro del olimpo, se percata de la situación, así que se lo cuenta a Hirata, el líder de la clase D, por fachada, claro, porque ya sabemos quién es el que mueve los hilos de la clase. Bueno, pongámonos serios y entremos en materia, este le cuenta al prota que Kei fue acosada en su anterior escuela, e incluso le cortaron el estómago con una navaja. Pero que es esto, es Latam acaso? Bueno, y también le comenta que no es su novia, ya que solo está con ella para darle un estatus y que no la molesten, como lo escucharon, no son novios. Este le cuenta que en su antigua escuela tenía un amigo, al cual molestaban, este se terminó suicidando y él no hizo nada para ayudarlo, por tal suceso se siente en deuda con Kei. Bueno, a todo esto el examen continuaba en marcha, reuniéndose día tras día, molestando a Kei día tras día, suscribiéndose día tras día, perdón, perdón, es una broma, pero si te quieres suscribir, no es broma, ahí te la dejo, bueno, prosigamos. Un día las chicas de la clase C le ponen una trampa a nuestra querida Kei, en la cual la visitaron en un lugar alejado, donde no las encontrarían, y Kei como tiene un IQ de 1000 termina cayendo, y así inician a darle una lección, si, una lección, ya saben de lo que hablo capos, no les tengo que explicar todo, pero tranquilos, ya que nuestro prota se dio cuenta y dirán, ah la va a salvar y no pueden estar más equivocados, ya que este había sido el que indujo a las chicas de la clase C a hacerlo, si, nuestro prota no es un héroe, pero ya esto lo sabíamos, y bueno, ustedes dirán, en que beneficia esto al dios del olimpo, bueno, pues este terminan tomándoles una foto, con la cual las termina chantajeando para que dejaran de molestar a Kei, y a la vez también chantajea a Kei, diciéndole que si no hacen lo que le dice, revelará su secreto, de que fue molestada y acosada, este que se encontraba en estado de shock, accede a las peticiones de Ayano Koji, revelándole que ella era la VIP en el examen, creando una relación de dependencia mutua, es decir, nuestro prota consiguió otra herramienta, bueno, al terminar estos sucesos, el prota ayuda a Kei a ocultar su identidad, haciéndoles pensar a los demás que él era el VIP, con una jugada maestra, superando así el examen, aunque como ya saben, el resto de la clase son algo ineptos y nuestro prota no puede hacer todo, su clase termina quedando segunda, y bueno, aquí termina el volumen 4 y el 4.5 no tiene cosas interesantes, así que saltémonos al 5, voy a tratar de llevar este un poco rápido porque quiero llegar al próximo arco, que es el que les va a volar la cabeza gente, y este es el centro del video, así que quédense hasta el final. Bueno, en el 5 nos narran el festival deportivo de la escuela, en donde dos clases se deberían unir para un enfrentamiento contra las otras dos clases, es decir, la clase de nuestro prota termina uniéndose con A y la B con la C, donde deberían competir en una serie de eventos poco relevantes, el único que cabe resaltar es la carrera de Ayano Koji con el hermano de Horikita, donde los dos demostraron una gran velocidad, demostrando una vez más que nuestro prota la tiene re larga, impresionando al resto de estudiantes, además de que Sudo lideró a la clase en las competencias, pero terminó haciendo un berrinche como todo un virgo que es, pero Horikita lo convenció de regresar a la competencia, aunque de igual forma terminaron perdiendo, quedando últimos. Pero esto no es lo importante aquí, sí, como lo oyen gente, lo importante es que Ryuben, el cap de la clase B, que por si no lo recuerdan es alto hijo de puta, le pone una trampa a Horikita, donde provocó un choque con una compañera de su clase, haciéndola parecer como que había intentado sacarla de la competencia, con esto empezó a chantajear a Horikita pidiéndole un millón de puntos para no contarle al director y que provocara problemas en la clase D, también quería que se humillara ante él. Pero tranquilos, ya que apareció nuestro super prota, una vez más demostrando quién la tiene más larga y con una jugada maestra, enviándole las fotos que les conté que había tomado, logró evitar esto, pero a partir de aquí Ryuben se obsesionó con él, haciendo que toda su clase investigara quién era el que estaba moviendo los hilos de la clase D, y aquí gente, déjenme decirles que comienza lo bueno. La clase Ryuben comenzó a tratar de conocer la identidad del verdadero líder de la clase D, es decir, encontrar a nuestro prota, y gracias a que Ryuben interrogó a las chicas que acosaban a Kei, este logró conocer la conexión de Kei con la persona que buscaban, así pues pone en marcha la operación, encontrar al señor X, poniéndole una trampa a nuestra querida Kei. Como que a la KCC le gusta agarrarla contra Kei, excesivo me parece. Bueno, vayamos al grano, estos la citaron en azotea de la escuela, Kei le cuenta al prota de esto, y le dice que vaya, mmm, sospechoso. Bueno, esta acepta ir, y una vez que se reúnen, estos comienzan a interrogarla. Uff, señores, se viene lo bueno. Al ver que esta no les contestaba, comienzan la tortura. Ryuben comienza a bañarla con cubetazos de agua fría, este era ayudado por más compañeros de su clase, entre ellos se encontraba Albert, un afroamericano que estaba Mamei, Ibuki, la chica que le gusta competir con Horikita, e Ishizaki, otro secuaz de nuestro buen Ryuben. Pero tranqui, porque se viene lo épico, nuestro prota entra en escena, revelándoles que él es el que mueve los hilos de la clase D, y aquí señores se arman los putazos, donde el primero en atacar al prota es Albert, pero este de inmediato es noqueado por las habilidades en artes marciales de Ayano Koji, y luego se unen a la batalla Ibuki e Ishizaki, aunque estos dos nada pueden hacer ante el poderío de nuestro prota. Quedando por último la escena más satisfactoria hasta ahora, donde Ryuben ataca a Ayano Koji, pero este le comienza a dar una tremenda paliza, demostrándole quien es el macho alfa, pecho peludo, espalda plateada de la escuela, dejando a los cuatro noqueados en el suelo. Y una vez terminada la masacre, él comienza a consolar a Kate, la cual se encontraba en estado de shock, por lo sucedido, señores déjenme decirles que me quito el sombrero ante este prota, de los mejores que he visto. Y bueno, hasta aquí dejo este video, por cierto, la historia no termina aquí, ya que el siguiente arco está para chuparse los dedos, así que si quieren que se los traiga, suscríbanse, den like y si pueden comenten, ya que esto me ayuda a que YouTube me recomiende más, y subiré la parte 2 cuando este alcance los 30 likes. Bueno, sin más, sayonara. 형 ahora ¿eh?